¡Hola a todos! Aquí Tori2280. Continuamos con la guía de Star of Bound. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Pues ya que me costaba hacer el tema de la colonia penal, he decidido que vamos a hacer ya las últimas, o por lo menos de momento creo que ellos son, las últimas armaduras del juego. Vamos a ir a por las armaduras superiores. Vamos a continuar. Voy a hacer los 3 sets de armadura. Para hacer los sets de armadura necesitamos bastante oro. No sé si tenía por aquí... Vale, oro ya los he hecho todos. Tenía, tengo un buen pico. Y vamos a empezar a contar. Necesito... Vale, esta sería la superior. 6 Imperium Compound, más 10 son 16, más 4, 20. Necesito 20 Imperium. Igual que sería aquí, igual que sería aquí. O sea, necesito 20, 40, 60. Lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer... ¿Esto tengo yo? Bueno... Vamos a hacer... 20 Ceruleum Compound. Ahora 20 Ceruleum Compound. Porque voy a hacer las 3 armaduras. Y ahora Imperium Compound. 20 Ceruleum Compound. Vale, parece que no puedo llevar mucha cosa encima. Vamos a quitarnos cosillas. Voy a quitarme... Esto de aquí. Esto de aquí. Y de momento esto y esto. Vale. Me voy a equipar esta armadura porque esta es la más resistente. La más dura. O sea, esta es la más dura que de cuerpo melee. Me voy a poner esta armadura. Vamos a craftear. Me voy a poner esta de aquí. Y... Y... Esta... Esta de aquí. Vale. Ya no puedo... No me deja equiparme más. Vamos a ver cómo quedaría esto. Sería este de aquí. Sería este de aquí. Me voy a dejar... Esto es tirado por aquí. No me deja. Pues me voy a poner aquí en el momento. Me voy a poner... Este de aquí. Y las piernas... ¿Dónde están las piernas? Son estas de aquí. Las de color lila. Son las superiores. Vale. Este sería de humano. La armadura, en teoría, más resistente. Que se parece... Un poco a la de Ad Space 3. Vamos a hacer ahora... La siguiente. Es esta de aquí. Sería este. Este me parece que es más para tema de disparos. Uno. Dos. Tres. Tres. Voy a ponérmelo por encima para que se vea, pero en realidad estaré llevando esta. Porque, acordaros, esta columna de aquí es la que te da los status y esta de aquí cómo se ve. Porque tú puedes decorarla, la puedes hacer de otra manera. Vamos a ver cómo queda esta. Moda de este azul. Y vamos a hacer el rojo. Y vamos a hacer el rojo. Sería este. Este. Y sería este de aquí. Vamos a ver cómo queda por encima. Vamos a ver cómo queda por encima. twitter. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda por encima. Vamos a ver ahora ahora el arma. Porque estas creo que son las que son mejor cuerpo a cuerpo. Necesito una de color lila. esta de dos manos short sword esta es de una mano y es una espada corta esta me vendrá bien quiero esta necesito tres imperium compound vamos a hacer tres vamos a hacer la espada vale, esta de aquí esta es de carácter legendario donde está la espada aquí y la voy a poner aquí mismo vamos a buscar a ver si podemos hacer un rifle más poderoso esta es pistola yo que uso un assault rifle vamos a ver si tenemos un assault rifle vale, sería este va a ser de ps32 este es de 20 vale, pues vamos a hacer un rifle de estos y para eso necesito cuatro ferocium un, dos, tres, va, cuatro estamos haciendo una parte muy muy técnica de este primer vídeo pero más que nada para que veáis cómo mejorar el equipo al tope al máximo vale, tengo aquí el arma que a lo mejor hay otro nivel superior porque no lo sabemos porque esto puede haber cambiado voy a hacer la espada mola, mola mucho la verdad y voy a hacer por hacer el chorra voy a crear esto no, no voy a crear este pobre parece si es igual bueno, voy a crear uno de estos el boom blast esta se necesitan cuatro ferocium estos son bastones de invocación cuatro ferocium me va por hacer este vamos a crearlo me lo voy a poner en el cero para que lo veáis bueno si ahora cojo el cero me lo equipo no sé si me lo dejará apunto a un sitio disparo lo dejo apretado vuelto mola mucho los hay que invocan pedrolos o tormentas o un ojo y cosas por el estilo hay de todo bueno hay zonas de también vamos a crear nanowrap bandage vamos a crear todos los que podamos 37 vamos a ir muy justo pero bueno va como yo creo que voy a ir justo y esto lo tengo aquí y es hora de ir a por el boss final venga va con dos webs la misiones weapon testing site lucharemos contra un super robot va a ser duro será muy muy fuerte si es que no lo han cambiado claro bueno lo metemos por aquí ya es un robot de estilo Mazinger Z por aquí que ese veneno no lo había visto por ninguna parte no tenía ni idea de que es eso o sea que a ver suerte chicos mierda mierda no lo había visto vamos bien vamos muy bien vamos muy bien oh shit lo conseguimos y acabamos de conseguir la protección contra la calor vamos a celebrarlo voy a usar esto de aquí vamos a darle a cero vale y ya tengo otro codex vale y volvamos a nadie vamos a dejar algunas cosas por aquí porque ya esto como que me sobra todo esto me sobra y bueno si que me va a llevar esto por si acaso para tenerlo encima vamos un momento a lot por si acaso me dejaba algo ahora podemos viajar a planetas de calor o sea podemos explorar ahora si que todo el universo podemos visitar cualquier sitio bueno más misiones mando a más misiones vale tengo que traerle un un hueso de flora bien aplicaré esto a un beneficio esta es la piedra la piedra penal una caba de edad o sea que ahora iremos al el golden duki que ya habia hablado el pato intentaremos conseguir ahora lo de la colonia penal por favor le hace algo de piel necesito un mapa de tesoro esto ya es mas dificil son misiones muy complicadas muy complicadas hacer que tendremos que explorar bastante ya lo veréis eh tengo que traerle un winning ticket from the machine vale pues a este es fácil vale creo que aquí ya no puedo hacerlo nada más no llegamos con los 20 minutos vamos a hacer ahora si que la colonia penal vamos a hacerlo vamos a hacer la colonia penal vamos a ir para allá que ahora si que estamos muy fuertes bookmark prisión vale vamos allá creo que se iba mucho más rápido desde la derecha que desde la izquierda vamos a hacer una cosa porque yo ahora mismo tengo equipado el de calor y creo que este era uno de frío o sea si voy con el de calor lo voy a pasar un poquito mal vamos también a mirar un poco en jet a ver si me ha dado algo más no no me ha dado nada más vamos a vamos a ir para abajo lo que sí que voy a hacer va a ser quitarme las vendas esas que son muy bestias porque no quiero gastármela sin querer como mola el aura este ¿sabes? estoy con el con el super salto que va de coña perfecto vamos por aquí es la hora de la venganza con la colonia penada ahora tengo que estar o de fuego ¿sabes? por aquí hay un montón de ingredientes para coger por aquí yo me acuerdo que cogiendo nieve se pueden hacer incluso creo que estrellas ninja estrellas ninja con forma de nieve o sea vamos aquí imaginación al poder por aquí por aquí aquí bueno como esto no lo puedo quitar que es lo que necesito ahora sí que ya es hora de serios ¿sabes? ¿qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué me vas a hacer? ¡oh! me ha hecho hora de aniquilar a todos estos bastardos ¿ahora? 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 lol lo fuera qué diferencia ¿verdad? a ver si encuentro la máquina Es como una especie de generador eléctrico. Tráctica derecha hacia atrás, me entrabas pegando para reducir golpes. Bien. Esto me lo quedo, lo otro es una linterna. Por poco, esta vez casi me matan ¿sabes? No, esta ligado. ¡Lol! ¡Lol! ¡Dos mujeres! ¿sabes? ¡Y tres asesinas! ¡Oh! ¡Ah! 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 Se trata del cartoncillo. La máquina es de ahí arriba. Si no ha cambiado nada, mira que guarro esta, retrete, no me gusta, nada, vamos a darle a la maquina. Vale, en teoria ahora se le ha quitado creo que la proteccion, ahora puedo traer todo lo que quiera. Voy a enseñar la maquina esta de aqui arriba. Parandola podreis traer todo lo que quiera. Los diamantes. Los, 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 los. Cómo pega, sabes? Que hay un pollo muerto. No se que hará ir. Esto me lo quedo. Oh dios, cuantos hay, sabes? Es hora de huir. Hay un pollo muerto. No hay un pollo muerto. ¿Como me alivio? Podría ir por el otro lado, ya no tendré que luchar, pero bueno, ya que estamos por aquí. Es algo pego, ¿eh? ¡Lol! ¿Es inmortal oye? Ah... ¿Otro? No. No. Fuera. Bien. ¡Lol! 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 ¡Ovea! Esta prisión es enorme, ¿eh? ¡Lol! 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 ¡Muy bien! ¡Lol! ¡Lol! Y esperad en el de fuego, ¿sabes? ¡Lol! 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 Vamos a extraer esto. Ya podremos marcharnos de aquí. Misión completada. Vamos a los post. Vamos a entregar. No huyas, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas. Bien. Me acabé de dar algo. Voy a ver si me dan otro plano, pero no creo. No. Vamos a hacer esto que lo dejé el otro día a medias. Quiero saber cómo podéis salir, pero... Bueno, vamos a dar una botecita y vamos a ir charlando de mientras. Bueno, ¿qué os está pareciendo el juego? De verdad que es inmenso. Es enorme. Es precioso este juego. Lo que pasa es que tiene muchas cositas que hay que ir practicando. Ahora, ¿qué es lo próximo que va a venir? Pues bueno, pues tenemos que intentar resolver algunas de las misiones que nos tienen que dar. Por ejemplo, nos han dado ahora una misión que es la de... Bueno, que ya teníamos antes. La de un libro. Que para eso tengo que encontrar una ciudad glitch. Que tengo que buscarla por el universo. Una ciudad o un castillo. Que también hay castillos medievales. Pero eso sí que estarán defendidos a base de bien, ¿sabes? Van a buscar un librito de ellos. Y con ese librito, pues entonces podría hablar con el Dronejo. ¿Qué más me queda por hacer? Acabo de pillar una misión que es la de conseguir un hueso de flora. Que eso normalmente en cualquier población flora grande. Los flores no te atacan. En cualquier población, pues se puede encontrar fácilmente. Son unos huesos con forma de diente. De tiburón, se podría decir. Que tienen letras distintas en ese viento. ¿Qué más tenemos que hacer? Desde un principio, ya no hay materiales. Sí que hay unos materiales que se pueden conseguir, etc. Pero muy raros de encontrar. Y que no tienen ninguna utilidad. O sea, yo por ejemplo creo que tengo... No sé si tengo uranio. O algo por el estilo. No sé si tengo una pista. Pero en realidad... No se utiliza para nada. Es que no se utiliza para nada. Que a lo mejor en un futuro tenga algún propósito. No lo sé. Que más falta también por hacer. Por ejemplo... Próximamente... Muy próximamente. Aparte de explorar. Para encontrar las misiones estas. Y sobre todo mirar también los mundos de fuego. Porque ya que estamos, vamos a ver los mundos de fuego. Que son impresionantes. Mira. Vamos a encontrar la salida. Esto se genera al azar. Hemos tenido suerte. Ya no vamos a encontrar. Me acabo de dar el ticket. The winning ticket. The winning ticket. Ya podemos entrar a extensión. Queremos también pues... Practicar Pokémon. Vamos a hacer... Bolas de Pokémon. Haremos Pokéball y daremos vueltas por el mundo. Con ello pues... No sé. Podemos coleccionar cualquier tipo de bicho que hay por ahí. No, no. Esto no lo quiero. Bueno, esto aquí me ha dado una banana súper cutre. Que no sirve para nada. Vaya mierda de banana. En teoría, esto no sé si han hecho algo más. Y creo que nos vamos a ir de aquí. Vamos a ver lo que tenemos. Misiones. Misiones. El libro. Tenemos que coger. El hueso. Tenemos que coger. El pato también. Tengo que traerle algo de piel. Lo pongo en la piel, lo podré conseguir con los arcos de caza. Y tengo que conseguir un mapa de tesoro. Esto es muy, muy difícil de hacerlo. Para conseguir esto se ha de explorar, explorar, explorar continuamente. Sin parar. Intentaré. O sea, tardaré un poquito para el siguiente capítulo. Quizás dos días o por ahí. Porque tengo que explorar. No quiero hacer trampas porque sé que hay un mapa. Hay un mapa galáctico. De donde la gente escribe ordenadas. Para encontrar estos objetos más fácilmente. Yo. Quiero. No buscarlo. Y pasearme por el mundo. De acuerdo. Espero que os haya gustado. El capítulo de hoy es estar con todos vosotros. Aquí estoy. 22.080. Nos veremos muy pronto.